Andalibre Permitidme dar la bienvenida a una nueva herramienta que acabas de nacer. Me refiero al primer catálogo que existe de software libre orientado al sector turístico. Lo hemos creado gracias a la colaboración entre Andalibre, Asolif y Andalucía Lab. Andalibre somos la patronal andaluza de software libre. Andalibre somos decenas de empresas que ofrecen en toda Andalucía una gama amplia de soluciones informáticas para el sector turístico. Asolif es nuestra federación española y engloba a unas 200 empresas. A través de este catálogo y de nuestras empresas, el sector turístico andaluz va a recibir asesoramiento y un servicio de calidad y cercanía provisto por profesionales de alta cualificación de nuestra tierra. Las empresas de Andalibre y Asolif no solo asesoran, sino que también implantan las soluciones. Todo en uno, teoría y práctica. Es un honor para Andalibre poder colaborar con Andalucía Lab en acercar estos dos sectores para que se enriquezcan mutuamente. Para eso está nuestra herramienta de gestión empresarial, de gestión documental, de visibilidad web, de telefonía con costes minúsculos, de retransmisión de nuestros eventos, de análisis de hábitos de nuestra clientela, de automatización de servicios y muchas. Todas ellas estarán disponibles en este catálogo vivo de Asolif ofrecido por los servicios de las empresas y de Andalibre. Y más soluciones que están en proceso de incorporación. ¡Consulten! Somos los expertos que podemos cubrir muchas de sus necesidades tecnológicas y de inclusión digital. ¡Nos vemos en el catálogo!